Lectura del Libro del Génesis Reparó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue, y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue, y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, perdé la tierra hierba verde, que engendre semilla y árboles frutales, que den fruto según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendra semilla según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para hacer parar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, pululen las aguas un pulular de vivientes, y pájaros vuelen sobre la tierra frente a la bóveda del cielo. Y creó Dios a los cetáceos y los vivientes, que se deslizan y que el agua hace pulular según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Crescan y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los animales domésticos según sus especies, y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Crescan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, Miren, les entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Palabra de Dios Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío que grande eres Te vistes de belleza y majestad Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra Asentaste la tierra Asentaste la tierra sobre sus cimientos Y no vacilará jamás La cubriste con el manto del océano Y las aguas se posaron sobre las montañas Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra De los manantiales sacas los ríos Para que fluyan entre los montes Junto a ellos habitan Las aves del cielo Y entre las frondas se oye su canto Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra Desde tu morada regas los montes Y la tierra se sacia de tu acción fecunda Haces brotar hierba para los ganados Y forraje para los que sirven al hombre Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Bendice alma mía al Señor Envía tu espíritu, Señor Envía tu espíritu, Señor Y repuebla la faz de la tierra Acabamos de escuchar la proclamación de la primera lectura del Génesis En esta Santa Vigilia Pascual del año 2020 Una Pascua que estamos viviendo de manera diferente Estamos volviendo a la primera Pascua del Éxodo Donde el pueblo de Israel la vivió encerrado en su casa Como estamos nosotros Por eso la iglesia nos prepara también para un tipo de Pascua como esta Volvemos a las raíces de la Pascua Jesús también celebró la Pascua Judía a puerta cerrada en la Santa Cena Esa noche que es una de las cuatro noches que aparece en las Sagradas Escrituras Esta es la noche de las noches Esta es la Eucaristía madre de todas las Eucaristías del año La Vigilia Pascual En esta primera lectura del Génesis Vemos a un Dios creador Esta es la primera noche Dios está solo Está en medio del caos Y Dios quiere salir de ese caos informe Y hace la creación Nos muestra cómo es esa creación Que ha hecho para todos nosotros Todo está bien hecho Nos muestra cómo hace la luz Y luego Cristo nos dirá que tenemos que ser la luz Nos muestra cómo del polvo hemos sido hechos Y ya la iglesia en el miércoles de ceniza Nos ha dicho que polvo somos y al polvo volveremos También nos muestra cómo nos ha hecho a su imagen y semejanza Hombre y mujer Por eso la imagen de Dios en el mundo es la unión del hombre y la mujer Que a través del sacramento Sellará espiritualmente esa unión Que ya ha sido hecha antes en esta creación Hermoso todo el relato de la creación de los animales De los bosques De las especies Y todo bien hecho Es el hombre con el pecado que rompe con todo aquello Por eso yo he definido esta noche de la creación Como una cruz con cuatro C Dios creador Que hace una creación Que nos hace como sus criaturas Y Cristo Que es el que le da validez Y lo que hace que sea esta creación La totalidad de lo que Dios ha hecho Por eso el Señor el séptimo día descansa Y es que Dios se cansa No, Dios nunca se cansa Este descanso es para nosotros Por eso queridos hermanos Después de escuchar esta santa lectura del Génesis Nosotros anhelamos Nuestra alma anhela volver a ese jardín Por eso la muestra de que el alma Que quiere llegar a Dios Es cuando ve un jardín Cuando ve la naturaleza tan hermosa Ya nos lo ha dicho el Papa En su encíclica Laudato Si Contemplando la naturaleza Contemplando los paisajes Contemplándonos a nosotros mismos Vemos a Dios Así que esta noche Que todo está bien hecho Vamos a vivir a plenitud Esta santa vigilia Vamos a vivir a plenitud